Hoy la prevalencia de alcohol es una constante, que antes se daban en ciertos momentos, fines de semana, pero que hoy prácticamente son los siete días de la semana y en cualquier lugar, en el momento. Las primeras dosis de alcohol lo que se inhibe es esta área de freno y quedamos totalmente desinhibidos, comportándonos sin ningún freno. Y ahí son estos comportamientos que a veces nos pueden hacer oponer en ridículo o a veces terminar en situaciones de agresión. La tolerancia social tiene que ser cero a consumir alcohol durante el manejo, que es distinto a la alcoholemia. Esto es una disquisición jurídica, toxicológica, médica, que debe ver cuál es el valor para la sanción. Pero sí la tolerancia que tenemos que tener a aquellas personas gestantes que están embarazadas, niños, adolescentes, por debajo de los 18 años y el que va a conducir un vehículo, la tolerancia es cero. No podemos permitir como sociedad que estemos dañando a otras personas con el consumo de alcohol. Es un síntoma del grave problema que estamos teniendo en la salud mental todos. Producto que se vio por la pospandemia, pero agravado por toda la situación socioeconómica que atraviesa nuestro país y el mundo. Entonces, a veces encontramos estas sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, tratadas o medicadas por un profesional de la salud mental o las ilegales, que también actúan en áreas similares con estos efectos que se usan para mitigar esta angustia, esta ansiedad, y que si no estoy bajo el efecto de estas sustancias no puedo divertirme. Entonces, este es otro aspecto que tenemos que empezar a ver qué acciones se pueden llegar a realizar para mejorar y proteger nuestra salud mental. Gracias por ver el video.